Con la novedad de la entrega de una nueva propuesta de la empresa a la demanda de los trabajadores de Correos de Chile, continúa la huelga de este sector que ya cumple 16 días. Los dirigentes nacionales se reunían en la tarde de este jueves en Santiago para discutir esta alternativa. Estamos esperando una respuesta oficial hoy día porque hay una reunión entre los dirigentes y la empresa de Correos, todos los directores del PC Correos. Ahí vamos a tener una respuesta a las 15 horas, una respuesta oficial ya. ¿Cuál es la postura de ustedes y quién es lo que esperan? Bueno, nosotros estamos firmes, sí, porque estamos solicitando el aumento de sueldo de 50.000 pesos y queremos estar firmes en ese aumento de sueldo y el término conflicto, también tenemos que estar firmes. Los trabajadores sostienen la firmeza y unidad del movimiento ratificando sus condiciones y demandas para deponer la movilización. No, nosotros seguimos movilizados, todos los sindicatos que están dentro de esta huelga y negociaciones con la empresa seguimos en huelga, hoy cumplimos nuestro día número 16 de huelga, solo como novedad que en Santiago ayer se entregó una nueva propuesta de la empresa. Los trabajadores desmienten que haya descolgados en el sector de distribución. Estamos 100% adheridos a la huelga, tanto en Iquique, en Arica como en todo el país. Todo lo que sea, que se diga por fuera que hay carteros que están descolgados, no es cierto, no hay ningún cartero de Correos Chile entregando nada. Estamos todos acá en la huelga, el resto son solamente impostores, digo yo. Sostienen que este viernes se podría votar el retorno a sus funciones si la propuesta de la empresa se adecua a sus demandas, señalando que la comunidad ha sido solidaria con su movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!